Solo queda el eco, solo quedan sombras, nada más de lo que fue, de lo que vi. Solo queda el aire, solo los recuerdos, nada más y el sentimiento que volverás. Pero no me alcanza, no me sacia, no, no me conformo nada más, pon a llorar. Vuelve a mí, vuelve a mi casa, a mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi señor. Solo quedan huellas, solo aquel perfume, nada más. De lo que fue, de lo que vi. Solo quedan sueños, solo aquel murmullo, nada más y el sentimiento que volverás. Pero no me alcanza, no me sacia, no, no me conformo nada más, pon a llorar. Vuelve a mí, vuelve a mí.